Hola, mi nombre es Antonio Benito, soy chileno y tengo 59 años. Estudié Ingeniería Civil en una prestigiosa universidad en mi país, pero me salí cuando faltaban un par de años para recibirme, porque me di cuenta que me estaban preparando para ser un muy buen empleado, y yo no quería ser empleado, quería construir mis propios sueños, y no los sueños de otros. La verdad es que tuve que trabajar duro como independiente, desarrollando varias pequeñas empresas, hasta alcanzar una situación que me permitiera capacitarme y aprender todo lo necesario para poder llegar algún día a vivir completamente de internet y de las innumerables oportunidades que existen para crear múltiples ingresos en la red. Así que en el 2015 aproximadamente, y luego de haber pasado por muchos cursos que no me aportaron mucho, pero que me confirmaron que sí era posible vivir de internet si podía encontrar algún mentor que ya lo hubiera logrado, me dediqué a buscar uno, y luego de conocer a algunos que se dicen gurús, pero que la verdad solo venden cursos, encontré a Eric Collin, un experto en marketing por internet y un súper afiliado que sí había logrado el ansiado sueño de construir múltiples fuentes de ingresos y vivir de internet. Desde entonces, me agarré de su mano y no lo he soltado. Con su experiencia y conocimientos, Eric me ha mostrado todo lo que se debe hacer para construir un gran estilo de vida, aprovechando las enormes oportunidades que la red global nos brinda, especialmente a los latinos, ya que es justamente en este mercado, este mercado el que más va a crecer en los próximos 10 años. He invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero en capacitarme y avanzar. Y ahora sé que estoy listo para pasar al siguiente nivel, en donde los ingresos empiezan a crecer como una bola de nieve, porque tengo dentro de mi cabeza los conocimientos y la experiencia que he comprado de mi mentor y que me han permitido poner en práctica todo con muy buenos resultados. La verdad es que Eric es un verdadero libro que contiene todo lo que una persona necesita para hacerse grande en estas ligas. Es una persona cercana, generosa, que le gusta enseñar y que disfruta muy sinceramente de los éxitos que van logrando sus alumnos. Además es muy inteligente y creativo. Y si algo que le preguntas no lo sabe y no te lo puede contestar de inmediato, hace todo el esfuerzo necesario investigando para darte el mejor consejo y la mejor solución. Puedo afirmar con total responsabilidad y certeza que la inversión que hice en Mentoría 777 es por lejos la mejor inversión que he hecho en mí, ya que en los máster mes semanales he encontrado todas las piezas que me faltaban para, que le faltaban a mi rompecabezas para hacer las cosas como los profesionales y empezar a facturar en grande. Así es que, ¿qué más decir? Solo puedo recomendar muy sinceramente que si estás buscando un mentor, Eric Collin es la persona. Y si estás buscando crecer, expandir tu mente, allegarte a todo el conocimiento y la experiencia de alguien que ya ha pasado por donde tú quieres pasar, Eric Collin es la persona. Y Mentoría 777 es definitivamente el lugar donde tienes que estar. Ese es mi mejor consejo. Que les vaya súper bien. Bendiciones. Gracias. Gracias. ¡Gracias.